hola amigas bienvenidos al canal moda s hola hermosas cómo están qué tal bienvenidas a otro vídeo de mi canal este día vamos a ver hermosos vestidos midi de moda y tendencia espero les guste y se queden hasta el final del vídeo se les conoce como vestidos midi por su largo bajo de las rodillas pero antes de los tobillos en este tipo de vestidos los puedes usar para cualquier ocasión y cualquier época del año ya que hay gran variedad de diseños solamente que varían las telas y los estampados existen estilos muy elegantes con diseños muy hermosos en la parte de arriba como por ejemplo los grandes escotes los que traen mangas y los que son asimétricos y también podemos ver gran variedad de diseños en la parte de abajo diferentes tipos de faldas con vuelos con aberturas los puedes encontrar con diferentes telas y tipos de estampados como por ejemplo puedes encontrarlo con encabezas con botones y también con cortes asimétricos los puedes encontrar con diferentes telas y tipos de estampados como por ejemplo puedes encontrarlo con encabezas con detalles de transparencias y de seda estos vestidos han estado mucho y en tendencia por eso hoy lo encontramos con una gran variedad de hermosos estilos y diseños recuerda siempre que puedas encontrar el ideal para ti solo tienes que conocerte a ti y de esta manera elegirás el que te quede queda mejor bueno hermosas gracias por ver el vídeo hasta el final nos vemos hasta la próxima ah CC por Antarctica Films Argentina